Alfredo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Estoy tratando de recuperarnos de la gripe. Bueno. Antes de nada quiero hacer un agradecimiento a la gente del foro productivo de la zona norte que me invitara para una cena en el día 19, pero desgraciadamente la gripe... No te dejó ir. No me dejó. De todos modos los que fuimos disfrutamos bastante, porque además de disfrutar de un momento en que se refleja un alto grado de responsabilidad social de esas empresas que, como seguramente los televidentes saben, sostienen un instituto técnico, pero además de cenar muy bien, además disfrutamos de la actuación cantando de Silvia Lallana. De manera tal que no estuviste por la gripe, pero no te extrañamos. Está bien. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Así es referencia al bicentenario, ¿no? Por estos días, muchas personas con las que he estado y algunos periodistas, me han planteado siempre, bueno, ¿quiénes fueron los economistas de mayo? De los hombres de mayo, ¿quiénes eran aquellos que han quedado, que han dejado su impronte en la historia del pensamiento económico? Yo siempre digo que sin perjuicio de que seguramente hubo muchos, hay uno que claramente se destaca, y es la razón por la cual se lo suele denominar como el primer economista argentino. Y, paradoxalmente, este hombre, me parece que en el conocimiento público no lo recordamos por eso. Lo recordamos como creador de la bandera. Lo recordamos como responsable de ejércitos en la lucha por la independencia. Recordamos muchas cosas de don Manuel Belgrano, pero no recordamos este rasgo que era su conocimiento de lo que por entonces se denominaba la ciencia nueva, que era la economía, ¿no? Y yo insisto mucho en que deberíamos ver también ese aspecto. Manuel Belgrano estudió, obviamente, en la península, en España. De hecho, fue designado en algún momento presidente de la Academia Jurídica en Salamanca. Cuando volvió Belgrano, volvió con un conjunto de ideas, pensemos que volvió al Río de la Plata en 1794. El virreinato había sido creado en 1776. Volvió en 1794 con las ideas que estaban en boga. Es un periodo en el cual recibió, obviamente, la influencia de la idea de la Revolución Francesa. Recibió la influencia de las ideas económicas del liberalismo inglés. Recibió, además, la influencia de la primera escuela de economía de la historia, que se conoce como Fisiocracia, que es una escuela que se desarrolló, básicamente, en la segunda mitad del siglo XVIII en Francia. Él escribe en su autobiografía que lo influyeron mucho estas ideas. Y, de hecho, cuando vuelve, vuelve en un cargo, en un cargo que fue una de las reformas de los tribunes, que fue la creación del consulado, se llamaba, que en realidad era una especie de tribunal comercial y de organismo encargado de fomentar las actividades económicas. Él fue el primer secretario del consulado. Volvió en 1794. Y, aunque el consulado era un grupo colegiado, en realidad, todos los años se hacía una presentación que se llamaba una memoria, que la leía el secretario. Bueno, esa memoria la usó Belgrano para difundir las ideas liberales desde el momento en que llegó, en 1794. Hubo otro. Lo reemplazó, en algunas oportunidades, Castelli. Vietes, también, digamos, difundió ideas económicas. Pero, digo, Belgrano, me parece que es quien representó más acabadamente las ideas del liberalismo naciente. En estas tierras en que todavía había muchos vestigios de las ideas de la doctrina mercantilista, precapitalistas, o que todavía se resistían a terminar con las prácticas colonias. Bueno, Belgrano fue, en ese sentido, un intelectual muy importante en el desarrollo de estas ideas. De alguna manera, es muy probable que nosotros no tengamos tan presente ese rol de Belgrano, porque a partir de 1810 tuvo otras responsabilidades, otro rol en la independencia argentina, y eso ha hecho que no se lo considere como un intelectual inclinado con conocimiento de los problemas, además del derecho y de la filosofía, de la visión sobre el orden natural sobre la economía. De hecho, Belgrano fue traductor de una obra muy conocida del principal fisiocauta francés, que era François Quesnay, fue traductor de una obra que se llama Las máximas generales de gobierno para un reino agrícola, que es una traducción que hizo Belgrano y que apareció publicada en el Río de la Plata como traductor Belgrano. Digo, además de los homenajes que debemos hacer por su rol en la independencia argentina, además de su... se ha discutido mucho la figura de él, sus convicciones independentistas, a la luz de que en determinado momento, digo, días antes de la declaración de la independencia, en 1816, trató de persuadir a los congresales que era una buena idea hacer una especie de monarquía sobre la vida de un descendiente inca. Pero digo, al margen de todas esas discusiones, en economía, no hay duda de que Belgrano fue el personaje de los hombres de mayo, el prócer de nuestra nacionalidad que, digamos, con mayor conocimiento de las ideas económicas que estaban en boga, y diría más, por eso es que tiene un justificado homenaje la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas, que es una de las mejores bibliotecas de ciencias económicas que hay en Argentina, por eso lleva su nombre. La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas se llama Biblioteca Manuel Belgrano. Digo, viene bien, además de recordar en estas épocas de conmemoración, de recordar que este hombre, que es tan admirado por muchas de sus acciones en su vida, fue además un intelectual de una formación muy sólida, y fue, insisto, el primer economista argentino. Digamos, para trazar un paralelo, aunque las paralelas no se tocan, como decía yo, de aquella época, esta época, ¿cuál fue una de las medidas importantes de Belgrano que puedan, de alguna forma, tener algún tipo de comparación, de paralelo con la actualidad? Bueno, digamos, los reclamos de los hombres de mayo por entonces, que por otra parte no eran, digamos, no había uniformidad en eso, ¿no es cierto? Pero los reclamos básicamente eran terminar o, digamos, modificar las reglas que caracterizaban básicamente el comercio colonial. La doctrina que se conoce como mercantilismo es básicamente la doctrina de las compañías comerciales de colonias, es decir, que tenían privilegios de monopolios sobre determinados territorios, la compañía de indias orientales, y la compañía de indias occidentales, los mercaderes aventureros, todas esas compañías que formaron parte y vivieron, el mundo vivió un proceso de revolución comercial muy importante, en realidad las iban a quedar en el pasado cuando el liberalismo venía a, digamos, a terminar con reglamentaciones que habían servido para un proceso de acumulación comercial, pero que llegaba un momento en que frenaban el desarrollo del capitalismo moderno, ¿no? El ejemplo de eso más típico quizá es las ideas de Colbert en Francia, que con su vocación industrialista, pero terminó generando, digamos, una situación en la cual el liberalismo emergente iba a postular la derogación de todas esas reglamentaciones y enrolarse detrás de aquella consigna del laissez-faire, ¿no? Es decir, del dejar a ser, del Estado que no interviene, bueno. De alguna manera, el nacimiento de Argentina está claramente inspirado en las ideas filosóficas de la Revolución Francesa, en la influencia de la independencia de los Estados Unidos, y en lo económico, en las ideas del liberalismo, tanto de la fisiocracia francesa como de la escuela clásica inglesa, ¿no? Bueno, Alfredo, vamos al corte, escuchamos a Sargioto, cuando regresemos después, creo que va a estar ya este domina con nosotros, y vamos a hacer una mesa hablando precisamente de todo esto. ¿Cómo no? Cuando regresemos, vamos a estar con estos Sargioto, luego de los auspicios de Alfredo Branco. ¡Gracias!